¿Pero y esto qué es? Bienvenidos a un nuevo hormiguero acuático, la isla de las hormigas. Como ya sabéis, trajimos en un vídeo anterior este hormiguero acuático para el pez beta y las hormigas de Pisicefa. Y he recorrido un montón de kilómetros, la isla de Tardanza en subir el vídeo, para conseguir la isla de las hormigas. Mira qué guapo que está. Tiene pues arena para las hormigas. Aquí nos enseña que podemos conectar diferentes ecosistemas, más productos de esta marca que se pueden comprar. Le pondremos plantas y bueno, un montón de cosas que ahora os enseño. Hormicefa es un ecosistema completo que demostrará cómo coexisten dos comunidades, vegetal y animal, en un mismo entorno. Muy bien, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tiene esta caja. Vamos a que esté muy curioso yo, porque estos aparatos ya saben que me gustan un montón. Y vamos a ver si sirve para las hormigas y las podemos ver mejor que en el anterior. En el otro hormiguero acuático está más escondido, están por debajo. A ver qué tenemos por aquí, pues unos plásticos que no sé para qué serán. Una base, me imagino que aquí es donde irá el hormiguero. A ver qué más. Una bolsa con un montón de cosas, guau. Mirad, algodones, tubos. A ver qué es esto, arena. La bolsita de arena. Nos trae una arena muy buena, es diferente a la que suelo poner yo. A ver qué más. Esto me imagino que será para las plantas. Porque hasta que no me lea las instrucciones, y creo que son complicadas. Vamos a ver qué más hay aquí. Base con volcanes y la isla. Será el fondo, la superficie del hormiguero. ¿Y qué más? Aquí está el hormiguero, guau. Mirad, qué guapo. Qué guapo. Con sus olecitos, sus plantitas. Una cosa aquí en el medio, que no sé para qué será. Pero que lo veremos a continuación. Lo ponemos por aquí. Algo más en la caja. Una cosita negra de plástico que tampoco sé para qué es. Nada más. ¡Vacía completa! ¡Perfecto! Vamos entonces a mirar lo de las instrucciones que os decía. Es bastante complicado el manual este. Es mucho más extenso que en el hormiguero acuático anterior. Y por lo que he podido mirar, así a simple vista, está no muy bien explicado. Y sobre todo si es para los niños. Es bastante, bastante complicado. Aquí tenemos para lo de las plantas. Para el agua. Es curioso porque nos pone aquí los diferentes tipos de hormigas que hay. Esto es muy bueno. Pero, como digo, no es un manual de instrucciones muy, muy acertado. Es bastante complicado. También porque esto es un juego antiguo. ¡Vamos a empezar! Aquí tenemos como dos puentecitos. ¿Los veis? Las instrucciones dicen que podemos dejarlo así para que las hormigas salten. Obviamente no van a saltar. También nos da dos consejos. Podemos poner algún tipo de rama o planta. ¿Lo veis? Cosa que yo no voy a hacer porque se puede, pues, caer. Y luego para abrir el hormiguero no podremos. Y lo que voy a hacer es utilizar un poquito de cuerda. Esto sí, porque esto lo podemos atar aquí. Vamos a hacerlo así. Tiene como unos pequeños agujeritos. Y aquí, y esto ya no se va a caer. Así que una vez montado el hormiguero no tendremos que preocuparnos. Nos dice que cojamos unas hojas, lo cortamos en cuadraditos. Y esto es para tapar, ¿lo veis? Así, para el momento en que echemos la arena. Vamos a poner los bordes. Aquí tienen las entradas también el hormiguero. El otro por aquí. Ponemos unas tapitas que hay de seguridad para que no se escapen por arriba. También tiene unos respiraderos, no sé si lo veis. Y aquí está la base. Primero vamos a darle la vuelta porque vamos a introducir la arena por abajo. Para que nos quede la parte superior limpia de arena. Colocamos los cuadraditos que hemos cortado antes. De papel o con hojas, también lo pueden hacer. Esto luego lo retiraremos y las hormigas se encargarán de quitarlo. Así la arena no caerá en el bonito paisaje que tenemos debajo. Hay que hacer dos cosas ahora con la arena según las instrucciones. Tenemos que poner capas de arena de la que trae en la caja. Y también tierra, tierra de donde estén las hormigas. O tierra de estas para plantas que podemos comprar en cualquier floristería. Sitio para plantas, pero que no tenga químicos. Muy importante. Solo tierra. Un poquito húmeda, pero no mojada. Y vamos a ir extendiéndola así para que quede todo prensadito. No se nos queden huecos. Así. Muy bien. Vamos ahora a poner una capa de arena. Y esto lo vamos a repetir varias veces. Haremos como tres o cuatro capas. ¿Vale? Una de tierra, una de arena, una de tierra y otra de arena. Así. Hasta que llenemos todo el hormiguero. Normalmente mis hormigueros los he hecho solo de arena. Así que estoy curioso por saber cómo va a funcionar esto con las capas de tierra y arena. Y además se va a ver súper bonito porque son como diferentes colores. Vamos a terminar de rellenarlo por aquí. Y seguimos con la arena. ¿Veis cómo va quedando? Con diferentes tipos de colores. Sacudimos un poquito para que la arena se asiente. Así. Y vamos a humedecer un poquito. Las instrucciones no dicen nada de humedecer, pero yo ya me conozco esto. Ahora la parte de abajo trae unas pequeñas pegatinas. Y nos dice que tapemos los agujeros con esto para que al darle la vuelta la arena no se salga. Ahí está. Vamos, pues, en el otro lado. Ahí. Y perfecto. Ya podemos darle la vuelta a nuestro hormiguero. Ay, Dios mío. Espero que no se me caiga todo y se me haga un destrozo, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos allá. Bueno, se ha movido un poco la arena, como veis. Pero nada, nada grave. Así ya está encajado. Perfecto. Muy bien. Bien, podemos ver las distintas capas. Y bueno, la verdad es que se ve bonito, se ve precioso. Vamos a utilizar una pipeta, una pinza, lo que tengáis a mano para las hojitas que habíamos puesto para separar la arena. Introducirlas. Y que las hormigas, pues, tengan ahí el agujerito por donde entrar. Y vamos a colocar unos algodones para darle agua de beber. Lo humedecemos y lo ponemos por aquí. ¿Veis? Y lo dejamos aquí. Así. Así las hormigas, pues, tienen su agüita para beber. También podéis colocar tubos a los lados de las entradas. Pero esto es lo que me dice el manual de instrucciones de la caja. Así que vamos a ir haciéndole caso. Aquí también hay una especie de laberinto. Quiraremos la tapa y pondremos algodón humedecido que es para dar humedad al hormiguero. Aparte del agua que le pondremos en la arena. Así lo tapamos de nuevo. Y hay una especie de lupa. No sé si lo veis. Pero podremos ver a las hormigas con un mayor tamaño. Lo tapamos. Trae una tapita del hormiguero para que sea como una casita. Y también le podemos poner una banderita. Qué curioso. Mirad. Lifetime. ¿Qué pone en la bandera? Y precioso. Ya tenemos listo todo el hormiguero. Esperando a ver cómo reaccionan las hormigas a este hormiguero. Solo queda poner la parte de los vulcanes y la parte acuática. Pero mirad primero esto. Estas plantas, este bosque. ¿Qué es esto? Esto es lo que está pasando en el otro hormiguero acuático. El del pez beta. Donde tenemos a Dumbo. Y ha creado aquí todas esas pumas, esas burbujas que veis. Y eso es donde está creando el sonido. Porque se supone que va a poner ahí los huevos. Cuando lo juntemos con una hembra. De todas maneras aún no lo vamos a hacer. Vamos a esperar a que Dumbo que está ahí quietito. Se acostumbre más a este hormiguero. Continuamos con el montaje del lago volcánico. Tenemos los tubitos aquí. De conexión. Esto hay que ponerlo por este lado de aquí. Así. Y el otro tubo que va al primer volcán. ¿Veis? Por ahí saldrán las hormigas. Por aquí. Hacia el agua. Y el otro lado lo mismo. Tubito. Y al segundo volcán. Qué curioso esto, ¿eh? Ay, señor. Bueno. Ya lo tenemos listo. Antes de continuar vamos a encajar el hormiguero. En la zona de agua. La zona volcánica. A ver si puedo. Así y así. Bueno, esto ha sido bastante sencillo, la verdad. Esta parte parece que es más sencilla. Conectamos los tubos al hormiguero. Para que las hormigas puedan pasar a la zona de agua. A ver. Bueno, por aquí. Venga que ya terminamos. Venga. Y el otro por aquí. No desesperéis que queda poco. Y vamos a tapar las otras conexiones con algodón. Esto es por si lo queremos dividir en varios hormigueros. Queremos conectar otros. Tenemos ahora el tema de las plantas. Así está. Aquí es donde vamos a poner las semillitas. Cogemos tierra que nos sobró de antes. Así. Y vamos a plantar semillitas pues para que tengamos en la zona de agua bastantes plantas también. Uy, cómo se me han quedado las manos. Mirad. Ya tengo los dedos negros. Las uñas negras. De verdad. Y la mesa llena de arena. Ponemos las semillas. Un montonazo. Que quiero un montón de plantas. Así. Vamos a tapar con la avenita. Muy bien. Listo ya. Listo ya. Y ahora una capita de arena roja de Aden House. Que ya que el tema es volcánico. Pues vamos a simular así un poquito la lava. Queda bastante bien esta arena. Esta arena roja. Yo creo que la utilizaré en otro hormiguero de arena. Que próximamente voy a mostrar. Tengo varios hormigueros de arena por mostrar. Y bueno. Aquí tenemos la base con los volcanes. Y vamos a colocar el hormiguero encima antes de echarle el agua. Porque luego va a ser imposible. Así. Vamos a colocar las plantitas. Y la última que queda va aquí. La capsulita esta negra. Que es donde le vamos a echar comida. Vamos a ponerla aquí en el volcán del medio. Y vamos a poner comida o lo que queráis. ¿Vale? Las hormigas saldrán por aquí. Y como está todo lleno de agua. Si queremos que pasen al volcán de la comida. Tendremos que poner estos palitos. ¿Lo veis? Que harán de puente. Si los quitamos no podrán pasar. Así que podemos tenerlas controladas. Y solo podrán pasar cuando nosotros queramos. Y por fin la parte del agua. La parte final. Vamos a llenar esto. Que emoción. Ya podemos pasar a las hormigas. Una vez terminamos esto. Así agüita fresquita. Esto hará que las hormigas no salgan del hormiguero. Otro poquito por aquí. Y voy a echar un poquito de madera. Porque por si acaso. Las hormigas se deciden saltar al agua. Tengan donde apoyarse y no se ahoguen. Además así veremos que es agua. Porque como flotan. Si no se mueve. Parece que ni hay agua. Y esta tapita. Que no sabía lo que era. Es para tapar aquí. Así tenemos la seguridad. De que no se salgan nuestras hormigas. Ya lo tenemos listo. La isla de las hormigas completa. Ha costado más montarlo. Me ha costado más montarlo. Que el anterior. Sobre todo porque. Las instrucciones eran difíciles. Pero ya lo tenemos completo. Mirad que guapo. Uy que ganas tengo de pasar a las hormigas. Espectacular. Espectacular. Pues no os entretengo más con esto. Vamos al momento. En que pasamos a la colonia. Una colonia de hormigas. Que he traído. Lo de An House. An House. An House.es. Recordad que si estáis en España. Podéis conseguir vuestras hormigas ahí. Y vamos a empezar con la mudanza. A la isla de las hormigas. Que nervios. Vamos a ver que hacen. Chicas. No tardéis mucho. Mirad que curioso. Lo que vamos a ver. Hay una pequeña hormiguita exploradora. Ahí con toda la colonia. Que va a empezar a recorrerse el tubo. Ella sola. Sin que nadie le haya dicho nada. Bueno. A lo mejor la reina la ha mandado. Está empezando a explorar. A buscar un sitio donde irse. ¿Veis? Está recorriendo el tubito. Las demás están tranquilas. Y ha encontrado la entrada al hormiguero. A la isla de las hormigas. Vamos a ver que hace. Venga que por ahí es chica. Venga. Ha conseguido entrar. Observemos como ahora sale. Pues como muy alterada. ¿Lo veis? Más rápido. Ha encontrado un sitio al que mudarse. Un nuevo sitio. Y va corriendo decírselo a la colonia. También está marcando el camino con sus formonas. Mira. Avisa a la reina y a las demás hormigas. Y mirad como ya se alteran todas. Y la reina y todos ya van directamente hacia allá. ¿Veis? Es súper curioso. Súper curioso. Están buscando la entrada. Pero parece que no han marcado correctamente el camino. Porque están perdidas. Ahí han perdido el rastro. De alguna manera. No saben que la entrada está arriba de ellas. Y claro. Al no encontrar la entrada. Han quedado un poquito como descolocadas. Y la otra hormiga exploradora como mentirosa. ¿Eh? Porque no ha marcado el camino correctamente. No saben. No saben. Así que la reina parece que vuelve otra vez a su sitio. ¿Veis? Un primer intento de mudanza que no ha salido bien. La hormiga exploradora debió marcar el camino mejor. Pero mirad. Hay otra que está entrando. Hay otra que está entrando ahora. A ver. Que hace. Y si marcan mejor el camino con su fermona. ¿Va a salir o no va a salir? Chica. Ahí está. Ahí está. Mirad. Mirad. Es que alterada. Ella sí. Ella sí lo va a marcar ahora mejor. Mirad. 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 Está caminando. Dejando el rastro. Y va a avisar a las otras. Y por supuesto. A la reina. Ahí está. Ya está marcando el camino. ¿Veis como las hormigas? Y sobre todo la hormiga reina. Va ahora con más seguridad. A ver si consigue encontrar el agujero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si consigue entrar. Aunque le cuesta un poquito. Y es que el sistema que trae estos hormigueros acuáticos que hemos traído al canal para pasar a las hormigas no es demasiado bueno. ¿Veis que el tubo queda alto? Pero mirad. La obrera la intenta ayudar. Vamos pequeña. Con fuerza. Está vamos haciendo milagros levantando todo su peso que es la reina eh. Para poder entrar. Ahí está. Ahí está. La reina es la primera en pasar. Guau. Pobrecita. Tremendo esfuerzo. Pero ya está. Hemos visto como la reina ha conseguido pasar al otro lado. Mirad. Ahí está. Uy. Uy. Mirad esto. En las instrucciones nos decían que pusiéramos el algodón. Pero el algodón ahora no deja pasar a la reina. Así que lo que voy a hacer es retirar el algodón un poquito. Hacia este lado. ¿Lo veis? Ahí está mejor. A ver si consiguen entrar donde la arena. Una primera hormiga obrera. Que parece que está intentando ayudar a la reina. Claro. Se tienen que asegurar de que todo esté bien. No sea que haya algún peligro. Pero se ve muy chulo. Se ve muy chulo este hormiguero. Me gusta el tema de la arena. Mirad a la hormiga reina como intenta subir por el cristal. No señora. No. Usted tiene que ir donde la arena. La obrera ya parece que está encontrando un lugar. Ay. 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 Y la hormiga reina le sigue. Vamos pequeña. Vamos. Ahí está. Por fin. Han entrado ya. La primera hormiga obrera y la reina. Detrás que viene otra. Ahí están contentos. Mirad. Mirad. Saltera. Saltera la hormiguita pequeñita. Claro. Ahí arena. ¿Dónde vas chica? Sí. Ahora vienen tus demás hijas. No te preocupes. Mira qué bonito. Ahora empezarán a cavar sus túneles. Y ahí es donde empezarán a crear su hormiguero. Todo esto lo veremos en próximos vídeos. Vamos a ver por el otro lado cómo está la reina. Mirad. Esto está muy bien porque tiene dos lados el hormiguero. Y podemos ver tanto la parte de los volcanes como esta parte por detrás. Para ver mejor. Y además que es una parte que vamos a tapar con acetato rojo y con negro pues para que caben los túneles. Ya sabéis. Y no le llega demasiada luz. No quiero que caben por dentro de la arena. Sino por la parte donde está el cristal. Mirad qué bonita. Este es el primer paso. Esto es lo que hace una hormiga reina cuando llega a un hormiguero. Cuando va a empezar a cavar su nuevo reino. Y esto lo iremos viendo poco a poco en vídeos de este hormiguero acuático como en el otro hormiguero acuático también. La hormiga reina ahora dejará paso a sus pequeñas que vayan trayendo los huevos, las crías y construyendo los primeros túneles al hormiguero. Se colocarán en alguna zona posiblemente en la esquina. Ahora lo veremos mejor. Y la reina que está arriba pues irá supervisando todo. Una vez tengan un agujero bastante grande para que ella... Uy, como ha caído. Para que ella pueda pues estar cómoda. Empezará a mudarse ya completamente dentro del interior de la arena. Mirad cómo están todas las hormigas ya trabajando. Esto lo vamos a dejar aquí. Voy a dejar el vídeo ya aquí. Voy a taparlas con acetato rojo para darles oscuridad. Y dejarles hacer la mudanza tranquila. Ya en el próximo vídeo de este hormiguero veremos qué tal les va y cuántos túneles han construido. ¿Vale? Un abrazo grande. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. No olvides dejar tu like. Hasta luego.